Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a indicar mi haul de campaña 8 de Avon. Del catálogo Moda y Casa me pidieron estos cuatro recipientes, que son así. Aquí nos especifica que estos recipientes tienen la capacidad para almacenar hasta 75 mililitros y son ideales para colocar tus salsas. Y las características son, set por cuatro recipientes redondos, plástico con tapa rosca, diámetro 4.5 centímetros, alto 8 centímetros. El precio de estos recipientes era de 2 dólares con 99 centavos. Y así es como me vino. Estas son las tapas, aquí podemos ver que tiene la rosquita. Y estos son los recipientes. Son recipientes realmente pequeños, pero no se está especificando en la revista. De esta página me pidieron este llavero en color negro. Este es un accesorio Connie, está hecho con poliéster y gancho metálico. Medidas 8.5 centímetros por 11 centímetros. Y salía a un precio de 3 dólares con 99 centavos cada uno. Y este es el llavero negro. Miren, así me vino. Esto se ve un poquito duro, pero está bonito. Las orejas. Aquí tiene la cadenita para el llavero. Este polvo compacto transformador. Tiene un factor de protección solar 15. Su contenido es de 10 gramos. Y me pidieron el tono más clarito, que es 2 body beige. Está fabricado en Colombia y tiene su fecha de caducidad. También pedí varias lociones para manos, de estas que vienen perfumadas, con el aroma de los perfumes respectivos. Estaban de promoción. Una venía por 4 dólares y las dos venían por 6 dólares. Así que aproveché esta oportunidad y pedí varias unidades. Además, había esta promoción de este paquete que decía, paga 4 y lleva 5. Y en este paquete venían todos estos productos por el precio de 19 dólares con 99 centavos. Esta es una loción hidratante y que contiene vitamina E. Su contenido es un litro. El aroma es flor de cerezo. Este es un shampoo 2 en 1. Este es un shampoo y acondicionador. Por eso dice 2 en 1. Y es de aloe y macadamia. Su contenido es de 750 mililitros. El siguiente producto es este shampoo. Que dice que nos ofrece 7 beneficios para la reconstrucción capilar. Su contenido es de 750 ml. Es de la línea Advanced Techniques. Y aquí dice que tiene la tecnología Kera Power. Es decir, que contiene algo de queratina. Esta es una loción corporal de 1 litro que es ideal para piel normal a seca. Contiene glicerina y aceite de almendras. Y por último, este producto que es un litro de loción hidratante que contiene vitamina E. Esta loción no tiene este mismo tipo de dispensador. Pero esta se le aplasta aquí. Aquí tiene un agujero y por aquí sale el producto. Hay que voltearle y apretar un poquito aquí. Pero ahí ya sale el producto. Esta loción le recomiendo para pieles normales. Porque para piel seca yo sí sugiero que utilicen cremitas un poquito más buenas. Como por ejemplo esta. La diferencia entre esta loción y la de acá. Es que la consistencia de esta es un poco más espesa. Y para mi parecer hidrata mucho más. También me pidieron estas cuatro cremas. Son las cremas de rosa mosqueta y camellia. Es una crema facial y su contenido es de 75 gramos. Realmente aquí viene que especificado que está fabricado en Ecuador y su fecha de vencimiento. Realmente estas cremas son muy buenas. Hay una clienta en especial que la recomienda muchísimo. Porque ella sí lo ha utilizado constantemente en su piel. Y le ha funcionado muy bien. Así que les recomiendo que la prueben. Es realmente buena. Otra promoción que pedí es de este pack que venía por el lanzamiento de esta nueva loción corporal de la línea Naturals. Esta loción viene con el aroma de toronja y alparicoque. Su contenido es un litro. Lanzaron esta loción y la colonia también. La colonia contiene 200 mililitros. Y el dispensador es en spray. Este paquete venía por el precio de 19 dólares con 99 centavos. Dentro de este paquete también venía este jabón íntimo. Que su contenido es de 250 ml. La verdad es que los jabones íntimos de Avon son excelentes. Así que les recomiendo que lo prueben. El siguiente producto que tenemos aquí es este shampoo. Es de la línea Naturals. Y este es de aguacate con macadamia. Su contenido es 750 ml. Y también venía este acondicionador igual de aguacate y macadamia. Con el contenido de 750 ml. Del panfleto de liquidación de la revista de Avon. También pedí esta máscara de la línea Color Tent. Porque era acondicionado para que nos pueda llegar el premio de esta campaña. El contenido de esta máscara es de 8 gramos. Es una máscara alargadora para pestañas a prueba de agua. Del catálogo de liquidación de Avon pedí los siguientes productos. Este es un labial de la línea Color Tent en el tono vino clásico. Su contenido es de 3.6 gramos. Este es el tono. Aquí tiene la facilidad que tiene esta parte transparente. Y podemos ver el tono del labial. El precio de este labial salía por 99 centavos. También pedí este protector labial de la línea Avon Kerm. Es un protector labial hidratante. Que contiene manteca de carité y complejo de vitaminas. El contenido es de 4.5 gramos. Esta es la presentación. Se ve así rosadito. Pero al aplicar a los labios no deja ningún color. Este labial es de la línea Ultra Mate en el tono Peach Flatters. Este lo voy a abrir. Miren. Es un tono muy bonito. Los labiales de esta línea son realmente buenos. Igual les recomiendo que lo prueben. Yo sé que les va a gustar. Y también pedí estos dos esmaltes de la línea Mark. Estos esmaltes son de los Cristal. Que son así. Que vienen con escarchas adentro. Este esmalte es en el tono Cristalized Pink. Y este esmalte es de la línea con acabado semi mate. Su contenido es de 12 ml. La verdad es que los esmaltes de esta línea son muy buenos. Y vienen con bastante contenido. Pedí este esmalte en el tono Bronzed Bave. No sé qué signifique pero bueno. Aquí esta es la presentación. Y se mira así. Este me voy a aplicar para ver cómo quedan las uñas. En esta uña apliqué este esmalte. Y miren cómo queda. Es muy bonito. Realmente les recomiendo que pidan. Y no solamente que pidan para ustedes. Sino que inviertan en este producto. Porque es fácil de vender. En cambio en esta uña apliqué este otro esmalte. Y se mira así. Ya se está secando. Y realmente se ve que es de mi mate. Bueno eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia me dejen saber en los comentarios. Muchas gracias. Y hasta pronto. Bye.